La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues en este tiempo y espacio que todos los días que hay bajo par dedicamos a la Federación de Golf de Madrid, tenemos la suerte y el honor de contactar y hablar una vez más con su presidente, con el doctor Ignacio Guerras. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? Pues un placer hablar contigo una vez más. La última vez que hablamos con esa cena de gala de la Federación de Golf de Madrid, que por cierto fue un éxito, incluyendo la buena noticia de la inauguración de la nueva página web. Hoy volvemos a contactar contigo como responsable máximo de la Federación madrileña, claro que sí, pero también como cabeza visible de ese nuevo circuito de profesionales, nueva edición, muchos años ya trabajando también para los profesionales madrileños, con un circuito que se presenta en unos días en la capital de España, Nacho, y que promete mucha ilusión y muchas ganas de seguir haciendo las cosas muy bien, ¿verdad? Pues como siempre, con mucha ilusión, con ganas de hacer las cosas bien, y ya son unos cuantos años en los que llevamos embarcados en esto. Creo que es el circuito más importante a nivel profesional que existe ahora mismo en España, y este año 2014, a pesar de los pesares, nosotros seguimos con el mismo número de pruebas y con los mismos premios que hemos tenido hasta ahora. Que es un reto importante y tal como están las cosas, el año 2013, y todos coincidimos, pues fue un año muy, muy complicado económicamente, no solo para el golf, para todos los sectores, para cada persona individual prácticamente en nuestro país. Este año 2014 parece que peor no puede ser. Luego podemos ver la botella medio llena, Nacho, y decir que va a ser mejor, que las cosas están mejorando algo, ¿no? Yo la veo claramente medio llena. Nunca la voy a ver medio vacía. Han mejorado, han mejorado, presentamos un circuito con el mismo, como he dicho, el mismo número de pruebas, algunas novedades, como son, hemos endurecido un poco las condiciones para los jugadores externos de Madrid, y seguimos con la colaboración de Castilla-León y Castilla-La Mancha, con su mismo cupo de jugadores que tenían antes, y presentamos una final como ya presentamos el año pasado. Fue un éxito, ¿no? Fue un éxito rotundo, creo que todos los pros nos lo agradecieron, y poder celebrar la final en un campo madrileño, para mí, es una satisfacción, un orgullo personal bastante importante. Nacho, ¿valoran los jugadores profesionales, en este caso los madrileños, el esfuerzo tan titánico que hace la Federación de Gol de Madrid en organizar este circuito prácticamente sin ayuda externa? ¿Sin ayuda externa? Hoy por hoy no tenemos ninguna ayuda externa. Por eso digo, que no hay una colaboración, un dinero, unos patrocinadores, ¿no? Es todo la federación a saco. La federación a saco, con los profesionales que pagan su inscripción, pero yo creo que sí, mira, tú hablabas antes de la gala, la gala viste y como... Una maravilla en la Real Sociedad Épica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso digo, y como nuestros tres profesionales con más de 500 torneos del turco europeo estuvieron allí, estuvieron presentes, ver a Santiruna, siempre decirte qué ánimo que lo estamos haciendo muy bien, que nosotros nos acordamos mucho de ellos, ver a Miguel Ángel Martín, ver a todos estos... Victoria viva del Golfo Español, ¿eh? Ver cómo Gonzalo se brinda con un vídeo desde Estados Unidos a poner su granito de arena, eso es fruto del circuito. Yo creo que ellos lo agradecen, lo han agradecido siempre y sobre todo estos últimos años, viendo lo que ha pasado con el resto de circuitos, nos lo están agradeciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo más. La verdad es que sí. Para mí es muy satisfactorio jugadores de este calado que acudan a jugar las pruebas nuestras, un Nacho Garrido. Si es que son nombres mímicos, si es que hay campeones del mundo, hay jugadores de la Riders, hay jugadores de todo. Ganadores de la Riders, sí, señor. Nacho, este año hay una novedad y es que las chicas van a tener un poquito más de importancia, van a tener alguna prueba más, ¿verdad? Sí, sí. Este año vamos a aumentar el número de pruebas para las chicas, es el reto que tenemos pendiente, nosotros apostamos por ellas, que ellas apuesten un poco por su circuito y que no se quejen tanto. Yo creo que porque después cogerla nos toca salir a veces con el lazo. Es verdad, es verdad. Pero bueno, hay que hacerlo y ahí están y también nos están dando buenas noticias. Fíjate, la última, pues Patricia Sán, jugadora madrileña, pues va a formar parte con Mireia Prat del equipo español. Las dos van a ser la pareja española en Mission Hills, en ese World Ladies Championship. También las chicas por todo el mundo, intentando conseguir los éxitos de los chicos. Es complicado, pero lo van consiguiendo poco a poco. En todo caso, yo creo que la Federación de Gol de Madrid está trabajando, lo está haciendo muy bien, en un año que tiene que ser bueno, sí o sí, económica y deportivamente. Para eso está Nacho, todo su equipo, toda la junta, todos los que trabajan mano a mano en una Federación de Gol de Madrid, que tiene ese epicentro en el centro de tecnificación, donde se va a presentar esta nueva edición del circuito de Madrid de profesionales, que seguro desde ya va a ser un éxito y que estamos deseando que comience para empezar a contar con petición de alto nivel en la Federación de Gol de Madrid. Nacho, que ha sido un placer, muchísimas gracias y mucha suerte en este 2014 y que esa botella medio llena se termine de llenar y rebose, que sería la mejor noticia para todos. Muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Nosotros seguimos con un buen...